El rinoceronte más viejo del mundo murió a los 57 años. Este ejemplar hembra, cuyo nombre era Fausta, falleció por causa natural el pasado 27 de diciembre tras haber vivido la mayor parte de su vida en estado salvaje. Fausta vivió durante más tiempo que cualquier otro rinoceronte en el mundo y sobrevivió a la vida en Gorongoro en libertad durante 54 años y luego fue trasladado en el 2016 al refugio donde vivió sus últimos años. Según los responsables de la reserva, un científico de la Universidad de Dark Slam lo encontró por primera vez en el crata de Gorongoro en 1965, cuando tenía entre 3 y 4 años. Su salud empezó a empeorar en el 2016 cuando tuvieron que dejar el animal en cautiverio tras ser atacado por hienas y sufrir heridas graves. Añadieron también, sana una rinoceronte blanca hembra fue considerada el más viejo del mundo cuando murió en el 2017 a los 55 años en el zoológico Planeta Salvaje en el noroeste de Francia. La esperanza de vida de un rinoceronte en estado salvaje es entre 37 y 43 años, mientras que estos pueden vivir hasta los 50 en cautiverio. Según los responsables de la zona de Gorongoro, los rinocerontes son una especie muy vulnerada por los seres humanos, por la cacería furtiva. Existen pocos en el mundo y nuestro compromiso es rechazar todos los actos violentos contra estos animales. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.